Decirte que el 27 de septiembre que inauguramos, pues queremos esperarlos desde la entrada donde hemos arreglado esa entrada bonita. Los vamos a recibir y ya nos vamos a la presidencia para hacer el evento cívico, poder develar la placa de los 100 años del centenario y después degustar un rico pescado agri que tenemos allá o algún platillo típico como es barbacoa, es mole de torta, de queso, es guacolote y bueno, tenemos muchísimos platillos típicos, riquísimos. Ese sería el día del evento 27. Pero quiero también anunciar que empezamos nosotros el domingo, vamos a inaugurar algunas obras que hicimos y arrancar el Banco de Bienestar ya que el gobierno del estado lo implementó ahí porque tenemos mucha demanda con los migrantes y es un banco que apoya para todo y para nuestros adultos mayores. Entonces, pues vamos a arrancar con eso y ya después los días posteriores hay toros, hay torneos de boli, de básquet, hay temas deportivos, de fútbol, femenil, varonil y bueno, el día importante es el 29 que es la misa de acción de gracias de San Miguel Arcángel posteriormente una comida a todo el pueblo, a toda la gente y se cierra con un jaripeo por parte de los mayordomos.